Música Traza la realidad, creando enlaces, Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Música Estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia se adjudicaron el segundo de Caracol de Venezuela. Lleva el nombre El Tarasco en el concurso HPVC. La unidad es de propulsión humana, es para una sola persona, cuenta con tres ruedas, es ecológica y no utiliza combustible. Es el carenado, es lo que hace que te cubra, como decía mi compañero, de diferentes tipos de clima, ya sea lluvia. Se levanta con un dispositivo que hicimos, que son dos brazos. Lleva una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora y fue diseñado por alrededor de 25 alumnos durante varios meses. Ha sido muy gratificante este premio, ha sido el resultado de todos los meses que tenemos de trabajo en este proyecto. Bueno, es una participación muy importante porque ahí aplicamos los conocimientos prácticamente que obtenemos en la universidad. Los alumnos del Tecnológico de Morelia ya habían ganado el primer lugar a nivel nacional. Posteriormente realizaron 21 mejoras para que la unidad tuviese aún mayor eficiencia y así participar en la competencia internacional. Los muchachos ya venían de haber ganado el primer lugar nacional en Coatzacoalcos, Veracruz, posicionándose por encima de importantes universidades de nuestro país. La competencia se desarrolló con los países de Perú, Venezuela y Colombia. Ahí fueron evaluados diversos aspectos como el diseño, la forma de construcción, pruebas de frenado, giro y estabilidad. Aquí tenemos dos estribos, que esos sirven para que tú te apoyes y que no haya manera de que vayas a pisar la dirección o lastimar el vehículo. Los estudiantes señalaron que en un futuro este vehículo podría sustituir a los automóviles que utilizan gasolina y dijeron estar trabajando en la construcción de otra unidad para la siguiente competencia. Para Coatzar TV, Miguel Ángel Sánchez.